Churisnista, no me niegues tu cariño, el IMEA también quiere mi amor Chirana, no me niegues tu cariño, el IMEA también quiere mi amor Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor, orgullosa está, pensando que dirá Amores no tendrás, riqueza se hallará, pero mi corazón, mi cariño no tendrá ¡Eso! ¡Pone ahora Chirana! ¡No me niegues! ¡Tu cariño, por favor! ¡Pelao! ¡Escéate, pelado! ¡Por favor! ¿Dónde está la fe, salida del sur? ¡Escéate, pelado! ¡Así! ¡Así! ¡Sí, sí, sí! ¡Nirana! ¡No me niegues tu cariño, el IMEA también quiere mi amor! Y nada no me niegas tu cariño, de alineado hasta que quiere mi amor Si sabes tú muy bien que sufro por tu amor, orgullosa está, pensando que dirá Amores tú tendrás, riquezas hallarán, ven a mi corazón Mi cariño me va recordando, ay oh Se viene muy ingrata, los años se van pasando Hoy gritaré, hoy quiero tomar, hoy quiero tomar porque conocí a una churinista bendita Medias sin marido Medias sin marido Hoy quiere tomar ruso Y a tu Y a tu mi cuñado Hoy quiere tomar con la policía nacional de Perú A la policía de las pegas, carajo Javier Ramones Javier Ramones Hoy brindaré Por eso malos recuerdos Que tantos tiempos me hicieron tomar Ay cervecita, ayúdate mi agonía Que ya mi vida se acaba por su amor Por ella yo ando tomando Borracho de la Argentina Llorando por mi tristeza Sufriendo por su amor Dale, dale, dice Por ella yo ando tomando Borracho de la Argentina Llorando por mi tristeza Sufriendo por su amor Seguridad Y chirri, no te metas mi chirri Seguridad Sí, hermano, sí, hermano Pero hay masajeros No nos interesa Ahora sí, ahora sí, ahora sí Me arrepiento, me arrepiento De haberte engañado Porque fuiste y fuiste La mujer que yo amaba La familia Mejía Me arrepiento, me arrepiento De haberte engañado Porque fuiste y fuiste La mujer que yo amaba ¡La mujer! Le engañé A la mujer que yo amaba ¿En quién es lucha o no? ¡Aiga a tu frente! ¡Aiga a tu frente! ¿Sabe lo que es amarnos? ¿Has acercado una vez a tu mujer? Sí, sí, mírame Te tengo la palabra a ti Yo soy el corazón ¡Dame! ¡Durí! Amor de granidad De una mujer Amor de granidad Amor de granidad Y en la mujer Es el destino De mi querer Es el destino De mi amor ¡Dile! ¡Dile! A ti solita Te quiero yo A ti solita Te adoro yo ¡Al ruso, Javier! Porque tú eres La única flor ¡Chiquita! ¡Chiquita! Que de mi corazón Amor de granidad ¡Uno! A ti solita Te quiero Puneña ¡Júlio! Estamos en Juliaca 1 En abril Dos semanas allá Voy a ir solo porque Muchos rumores de fuerza ¡Juliaca 1! ¡Arregla mazos! ¡Miqui Orón! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! Toda la vida En mi pensamiento Está tu imagen En mi pensamiento Está tu imagen Así Y noche tras noche Y sueño contigo Que no sé ¿Qué cosa Tú me habrás hecho? ¡Graciela! Querer a uno Fatalidad Querer a dos Casualidad Querer a tres Como un niño Con la bendita Mucho mejor ¡Arregla! Querer a uno Fatalidad Querer a dos Casualidad Querer a tres Casualidad Con la bendita Mucho mejor Así dice ella A ver un vueltito A ver un vueltito A ver un vueltito Si parece que teca ¡Súper rápido! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Igrata tú! ¡Igrata tú! ¡Rober! ¡Rober! ¡Se debe de ingrata tú! ¡Chino! ¡Ay mírate! ¡Me amo! ¡Igrata tú! ¡Oh Chino! ¡Chino! ¡Chino lo quiero más a ver! ¡Ya llegué! ¡Chino! ¡Soy tu respaldo! ¡Willi Ventura! ¡Olé! ¡San! 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 ¡Mañana va a celebrar su día! ¡Ven a guardar! ¡Voy día a día! ¡Voy día a día! ¡San! ¡Ahora sí te quiero ver! ¡San! ¡Ahora sí te quiero ver! ¡San! 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 Gracias por ver el video.